Vamos a ver que Darien que esta haciendo en la cabina Si ya esta grabando lo de Fonsi Yeah! Yeah! Dívalo Ejo! Que paso aqui esta! Tírate algo ahi para calentarte que empiezo lo de Fonsi Cambio el B Y ponte lo que ustedes estan haciendo vacilando A lo que suelto Esta por encima el B So eso demme la voz un poco Yeah! Yeah! Big cabro La calle me llama Me gusta cantarle al dinero y la fama Y a pasar los tiempos de lucha Se sueñase como yo cantando en la ducha Si papi yo no soy gatillero De Villa Kennedy, de barrio obrero Eso que inventa sincero Son inventos del bolsero Papá no somos calle, somos riquitillos Pero que pasa que no jalas gatillo Vamos a traer nuevas novedades Tu eres maleante Felicidades Papi en las navidades El 31 de diciembre pa jala al aire Mera papi esos lo hacen los doctores los abogados Oíste esa nano Hey! Y esto es improvisado Tu eres el primer disparatero que estas pegado Tu buscas lápiz y libretas Yo con una canción Grabo como ochenta Pa lo que tu grabas una canción Yo tengo un disco grabado Oh my son Estas hablando con el Ziggy Daddy Pa las mujeres el sugar daddy El más que le mete con many musicologos En esta prendida somos los ginecologos Los raperos les gustan los bichos Prologos Hey! Búsquese mejor un psicologo Porque nosotros le matemos bien duro a esto Sigue por ahí estrellita creto Tengo puesto camisa negra Más que el Tusi Tira pa las de fuck a tusi Hey! Pie de escuela como César Santa Uzi ¿Qué pasó me agate Uzi? Soy una intratec Uno, dos One, two Papi, my shit Así lo hago en el estudio Con estas pistas aquí me luzco Por todos los lados los estilos busco Claro que me enfusco En matar la competencia y cada instante De repente salió Dary el diamante El que vino de abajo luchando A todo el mundo los tengo mamando Bien tranquilo mi hermano Yo vago más que un kilo En esta pendejo Navaje doble filo Con calma aquí yo me luzco Oh! Tu sabes papi Nuevamente me das el verso y el párrafo Con este beat te doy mi autógrafo Mira! Saco los punchline Y tu tienes la lengua suelta como la coma Hey! Tú eres un bobo Tiras pa'lante Oh! Tira pa'lante Tu nombre es el fracaso Y tu apellido será payaso Oh! Aquí es que yo la canto Desde la isla del encanto Ja! Desde el cartel record ¿Qué pasó papi? Sigue con tu perco O tu feca A mi no me interesa con quien tu andes Gallina turuleca Ja ja! Aquí yo me meto Violento Papi 100% Mi sallanito Que esto esta llano Pa' los monos como tu Tengo un peine de banana Oiste? Tengo el trofeo Ja! Tu tienes este guineo Un pedazo el prono Se acabo la pista Está ahí Hey! ¿Qué va a hacer? Lo va a tirar al garete Y yo voy a poner por ahí Añado se va por ahí Está bien Vamos pa' lo de Fonsi Dale vamos pa' allá Vamos a trabajar